Bienvenido a mi canal, me llamo Ronnie, Ronnie, yo soy de Alemania, yo contigo todos los días videos sobre criptomonedas, yo te ayudo a ti ganar dinero en este maravilloso mundo cripto y obviamente una parte muy importante es no solo ganar dinero sino que vas a hacer por ese dinero, entonces a veces cuando yo viajo llevo a mis seguidores de viaje y ahorita estoy aquí en un ferry y estoy yendo de Formentera, mira que ves, aquí estaba en esta isla Formentera y ahorita vamos a Ibiza, la única forma es que puedes subir en un ferry, no hay otra forma de Formentera, no hay tampoco aeropuerto ni nada y hay mucha mucha gente los que tienen yates y aquí estás viendo, eso es Ibiza, si? y pues estoy ahorita aquí, un poco de vacaciones, a lo mejor ya viste el video de Formentera que hice y pues voy a estar un poco más en Ibiza ahorita y voy a compartir un poco más de impresiones acá, para mi es muy importante que la gente vea que es posible porque hay muchas personas que todos los días te dicen no que es mentira que mira el Bitcoin que ha bajó, o sea, 300, no, perdón, Bitcoin está subiendo bajando los últimos 12 años, si? si alguien te dice, ves que está bajando, erigen, bueno Bitcoin sube y baja los últimos 12 años y no hay nadie que ha invertido en Bitcoin que tiene Bitcoin más de 4 años que están perdidos imposible imposible, entonces, es un muy buen rating, no? entonces yo vivo al 100% en cripto criptomoderas y pues estás viendo que es posible, ando viajando, ven mis videos, si? entonces pues ya tienes una prueba, tienes un testimonio que estás a buen camino entonces sígueme aquí, sígueme aquí en este canal vamos a ver qué pasa ahorita con Bitcoin pues ha dado una resistencia muy muy bueno una resistencia, un soporte muy muy importante entonces difícil de decir qué va a pasar yo creo que vamos a mantener 30 mil, creo yo, pero quién sabe de todas formas yo estoy preparado para todos tú sabes que como inversionista, como trader tienes que estar preparado a todos los escenarios y aquí en el canal todos los días yo te digo qué es lo que yo hago, tú sabes que yo no soy asesor financiero no tengo ninguna licencia todo lo que tú haces aquí de inversiones, trading, es a propio riesgo yo te enseño lo que yo hago y ya tú puedes tomar tu decisión mira aquí, ya llegamos aquí a divisa hay un pequeño faro y yo te garantizo, si tú sigues educándote, si tú sigues informándote sobre criptomoedas en algún momento vas a estar libre financieramente porque es obvio, el sistema fiat el sistema del dinero convencional como lo conocemos no está funcionando es lógico, ya lo había explicado en otro video si tú puedes imprimir, 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 imprimir dinero es que valor va a tener Bitcoin hay 21 millones nada más y pues no puedes tú por obra de magia hacer más Bitcoins entonces por lógica aumenta la demanda de Bitcoin la producción de Bitcoin disminuye cada 4 años cada 210 mil bloques entonces es casi, casi lógico que va a pasar bueno, te voy a dejar entonces ahorita te voy a enseñar un poco más aquí de las playas ahí ves playas salinas ahí ves unos parquitos ahí ves la ciudad de Ibiza y aquí te voy a compartir más información luego sé sobre lo que va a pasar si no estás suscrito al canal suscríbete ahora allí encuentras todos los días lo más importante sobre criptomonedas también tutoriales también explicaciones encuentras herramientas que te permiten te ganar dinero con criptomonedas encuentras robots que ya están más de 100 personas usando para acumular más y más y más Bitcoin encuentras entreventos gratuitos encuentras también cursos pagados y vamos a agregar muchos más productos muchos más productos en los próximos días y semanas entonces te conviene estar suscrito nos vemos en uno de mis próximos videos cuídate a tu nuevo chao Chau! 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 Gracias por ver el video.